Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. Disfruta de esta original receta con toda tu familia. Lasaña de pollo con ensalada de frutillas. Revisemos los ingredientes de esta saludable receta. Una lasaña de pollo Plum Rooks de 600 gramos. Una lata de palmitos Gustadina Rebanados. Cuatro cucharadas de aceite de girasol oliva Gustadina. Dos cucharadas de mermelada de frutilla Gustadina. Cuatro tazas de espinaca. Dos cucharadas de agua. Dos tazas de frutillas. Un aguacate maduro y rebanado. Una cucharada de vinagre balsámico. Una cucharadita de jugo de limón. Sal y pimienta al gusto. No necesitas descongelar la lasaña para prepararla. Pre-caliente el horno a 180 grados centígrados o a 350 grados Fahrenheit. Saca la bandeja del empaque y retira la cobertura plástica. Caliente en el microondas de 8 a 10 minutos o en el horno de 35 a 40 minutos. Para gratinar, llévala al horno por 3 minutos adicionales. Para el aderezo, licúa media taza de fresas con el aceite, el vinagre balsámico, dos cucharadas de agua, el jugo de limón y la mermelada. Sal, pimienta al gusto y reserva. Para la ensalada, haz una cama de espinacas. Agrega las frutillas rebanadas, los palmitos y el aguacate. Riega encima la salsa de frutillas y sirve. Además, puedes acompañarla con pan de ajo. La cocina une a la familia. ¡Aprovechala! Hablemos, recetas, consejos y más en www.pronaca.com o al 1-800-776-622. Síguenos en Facebook o Twitter. Esta receta rinde 4 porciones y tiene 217 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. ¡Gracias! ¡Gracias!